Temprano en helicóptero llegó este jueves el ministro de defensa Alberto Espina a visitar la escuadra en Valparaíso en su primera visita oficial a la armada donde fue recibido por su comandante en jefe almirante Julio Leiva. Junto con saludar detenidamente a las dotaciones participó en una exposición a bordo de la fragata almirante Williams donde conoció las labores y avances que ha tenido la institución en el ámbito operativo oportunidad en la que anunció que trabajará en la modernización de las fuerzas armadas. La misión que me ha encomendado el presidente Piñera y es lograr la modernización de la defensa del país lo que significa cumplir adecuadamente a lo menos tres roles que son fundamentales el primero estar preparados para preservar la paz. Las fuerzas armadas en Chile y la armada en particular están preparadas para defender la paz. Nosotros no somos un país agresor somos un país que queremos vivir en paz y tenemos fuerzas armadas que se preocupan de que en nuestro país la paz sea una realidad y en ese sentido tenemos que seguir avanzando en nuestras capacidades estratégicas que son fundamentales para poder preservar la paz. Tener a las fuerzas armadas y a la defensa moderna significa tranquilidad y seguridad para todos los chilenos y además las fuerzas armadas no son patrimonio de ningún sector político, lo quiero decir con toda claridad. Las fuerzas armadas hoy día no pertenecen a ningún sector político, no se abanderizan con ningún sector político y lo que tienen por función es servir a la unidad de nuestro país y no a la división. El ex parlamentario que se había transformado en uno de los principales defensores de la seguridad ciudadana declinó referirse a este ámbito. Es una materia que escapa a mi ministerio. Ustedes saben que me quedan muchos años en los temas de seguridad ciudadana, pero pastelero tus pasteles, hoy día mi rol y mi papel y espero comprensión de ustedes son la defensa y las fuerzas armadas, lo que dice relación a la seguridad interior. Yo estoy a cargo de la seguridad exterior por mandato del presidente de la república, pero la seguridad interior es una materia que compete y la lidera el ministro del interior. Luego el ministro Espina se trasladó a las dependencias del servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada CHOA y conoció el trabajo que realizan los especialistas del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos, donde destacó los avances alcanzados luego del terremoto tsunami de 2010 y anunció que continuará la tarea de conformar un nuevo organismo que reemplazará a la ONEMI. Una de las prioridades que ha fijado el presidente Sebastián Piñera es sacar adelante la ley que crea el nuevo servicio de emergencia y protección civil que viene a modernizar todo lo que es la estructura de funcionamiento de la ONEMI. Ese proyecto de ley lamentablemente durante el gobierno anterior fue imposible sacarlo y por supuesto nosotros estamos colaborando, este es un proyecto de ley que ve el ministerio del interior, pero nosotros por la participación que le corresponde a las fuerzas armadas estamos participando activamente para que tengamos una legislación que permita yo diría establecer los protocolos, el rol que cada uno les cumple. Se trata de la primera visita oficial del nuevo ministro a dependencias de la Armada en una gira de trabajo que luego continuará en distintas reparticiones a lo largo del país.